La noche se perdió en tu perro La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió sedoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual peligrosa Tus manos, la dulzura son Tu aliento fatal, fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Ternuras Ternuras Que sin prisa apura Caricias Que brinda el amor Caprichos Muy despacio dichos Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Y ya nada importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Que no te ame así